Impagable resulta adquirir la canasta básica en la capital del estado. Los costos de los productos se han encarecido y el salario mínimo apenas alcanza para cubrir las necesidades básicas de las familias, señaló César Antonio Iwit, líder de la Confederación Revolucionaria Obrera y Campesina, CROC, en la zona sur. El aumento de salario fue un 20%, de 102 pesos pasó a 123 pesos aquí en Potompe Blanco, Ciudad Chatomal, pero es muy poco referente a la canasta básica que nosotros requerimos aquí en nuestra capital del estado de Quintana Roo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que estamos buscando nosotros los sindicalistas obreras es que el salario se vaya elevando más. Una de las situaciones es la que el presidente de la república manifestó de que aquí en Chatomal íbamos a tener un salario de 176 pesos. Con eso aunado, con el aumento, pues ya se eleva pues a 190, 200 pesos diarios. Eso requiere de que pues trabajando 12 horas ya tengo 300 pesos para poder cobrar, cubrir mi canasta básica. Y es que Quintana Roo, a pesar de tener importantes extensiones de terreno para cultivo, la realidad es que se aprovecha muy poco por esa razón. Dijo, todos los productos que se consumen en la región deben ser traídos desde el centro del país, encareciendo todo por el costo del transporte. No, son muy elevados. Por eso te digo, la canasta básica es muy elevada a lo que nosotros ganamos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo traen de otro lado. Nosotros no tenemos campos que produzcan nada más los menonas y nada más los de Mayabalán producen algo, pero no es suficiente. Necesitamos que nuestros campos produzcan. Tenemos ingenieros, agrónomos que no están haciendo nada en estos tiempos y ¿qué está sucediendo? Que no se está aprovechando pues ese conocimiento para poder trabajar el campo. Destacó que desde hace años la importación de alimentos básicos ha provocado el encarecimiento de hortalizas, carne, leche y huevo, entre otros productos de la canasta básica. Para Notivisión Rosy Dorado.